Si hablamos de villanos icónicos, hay uno que reconoces a leguas. Parece que está loco de poder y le encanta todo lo que es el circo y teatro. Aparecen series animadas y más allá en la pantalla grande. Cuida tus palabras que vamos a entrar a un multiverso, donde parece que lo conoces en un videojuego. Y si no te gusta como es, a veces parece deforme. Otras veces se redondea la pantalla y se vuelve en miniatura. Y sí, por qué no, incluso da risa. Pero hay una historia que lo cambió todo. Un origen que te rompe la mente o te pone a bailar. Atento, que este es el secreto de la película Joker. En una decadente ciudad gótica, donde el desempleo y la basura se desbordaban en las calles. Sobrevivir en esta jungla se volvía un acto de circo. Arthur Fleck aprendió de la peor forma que estaba solo y que su vida pasaría de ser una tragedia a una comedia. En un top que lo cambió todo. Número 1. Extremo papel. Joaquin Phoenix es uno de los pocos nombres que se suman a la lista de actores. Que se sometieron a una rigurosa dieta para adelgazar drásticamente. Perdiendo cerca de 25 kilos para interpretar al protagonista. La idea era asemejar un hombre que sufre las duras jornadas del día a día. ¿Qué dices lo logró? Número 2. La pelea. ¿Quién diría que incluso en los grandes rodajes hay diferencias? Robert De Niro, uno de los grandes y pesos pesados de Hollywood. No congeniaba en sus técnicas de actuación y práctica de leer el guión junto a Phoenix antes de grabar. Ahora se sabe que a Joaquin le gustaba improvisar. Tomas y tomas en los que no sabía qué es lo que haría. Y que para Robert podían evitarse. Lo cierto es que en el set de rodaje casi nunca se hablaron. Más allá de lo que compartían escenas. Que no nos diéramos cuenta habla de lo extremadamente buenos que son como actores. Lo curioso es que Joaquin Phoenix sigue asegurando que De Niro es su actor favorito. Número 3. El éxito. Tras su enorme estallido en taquillas donde recaudó más de 200 millones de dólares a nivel mundial, la dirección de Todd Phillips y la actuación de Joaquin Phoenix tenían que ser elogiados. Ganar premios era solo el inicio. Considerando que es una película clasificación R, se convirtió en la película R más taquillera de todos los tiempos. Superando con facilidad otros éxitos de DC y su competencia en taquillas en esos días. Este fue un gran home run. Número 4. Mente criminal. Ponerte en los zapatos de un enfermo mental no es sencillo. Mucho menos en los del gran Joker. Joaquin Phoenix confesó que la parte más difícil de su personaje fue la risa. Aprendiendo de personas que padecen esta risa patológica, es que nació el asombroso Arthur Fleck. Mientras que por otra parte el director Todd Phillips se enfocaba en la psicología que volvería un hombre normal en asesino. O lo que fue para muchos, un movimiento social. Número 5. Pogo. El club de comedia donde Arthur lleva a cabo uno de sus actos humorísticos se titula Pogo. Haciendo referencia al asesino John Wayne Gacy, que se cobró más de 33 víctimas hasta el 78. El mismo eligió el nombre, pero más importante era un payaso. ¿Será acaso una coincidencia o te estaban dando una indirecta? Número 6. Los cómics. La película está llena de referencias al mundo de las historietas. Una de ellas es la asistente social que atiende a Arthur, llamada Debra Kane, como un claro homenaje a uno de los creadores del cómic de Batman, Bob Kane. Además de que en un fragmento puede leerse el famoso hospital Arkham, lugar de donde salen los más peligrosos villanos, y en el que la trama fue internada a su madre. Número 7. Batman. Sabemos lo mucho que te gustaría una pelea en la película. Si bien Batman no aparece en el rodaje como el héroe enmascarado al que todos conocemos, sí contamos con la presencia de un Bruce Wayne en su versión infantil, que vivió los eventos de la muerte de sus padres que lo llevarán finalmente a ser un justiciero. Donde subliminalmente puede verse la máscara del héroe al fondo del espejo, y una promesa de que será tu eterno rival. Número 8. Tributos. La risa forzada que emula Fénix frente al espejo metiéndose los dedos en la boca y estirándose la piel. Es un paralelismo a la película de 1928 llamada El hombre que ríe. Muy adecuado poner una escena donde esté perdiendo versus una donde ya triunfó. Pues casi al final con Arthur en la patrulla feliz por lo que ha hecho, asemeja fácilmente a los paneos finales de Batman el caballero de la noche. Donde el Joker de ese universo sí que iba feliz. Número 9. Coincidencias. Programas de televisión hay muchos, pero muy pocos con tan peligroso invitado especial. Pues además de Murray en los cómics de Dark Knight Returns, el Guasón también aparece. Y adivinaste, también acaba muy mal. Pero no hay mal que por bien no venga. Pues Gary, el compañero que todos quisiéramos, pasa de ser un villano a un hombre lleno de pura bondad. Compañero indiscutible del Guasón y mejor amigo. Porque siendo honestos Gary, fuiste lo mejor de la película. Número 10. El mensaje. Con todos de acuerdo que Joker es el origen de un villano mentalmente inestable. No fue descabellado imaginar que todo siempre estuvo en su cabeza. La teoría del reloj que marca siempre la misma hora se volvió bastante popular. No por nada mencionan un hospital. Y no por nada, la verdad, a veces no siempre es lo que esperamos. Arthur Fleck fue el hombre que vivió lo peor de la sociedad con una sonrisa. Y ahora sabes que tuvo que hacerlo solo. Pero tranquilo, aunque ahora tú no entiendas el chiste. Estar en un hospital no es tan mala idea. Ahí es donde usualmente los Jokers conocen el amor. Y donde se forman los lazos necesarios para que puedas hacer un enemigo. Hasta un próximo encuentro lleno de risas y bailes. Este fue el top que revela el secreto del Joker y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!